Música 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 Messi Pues el Ginal Ahorita es Ginal Ginal Quino Messi Cristiano Ronaldo Mi jugador favorito es Lionel Messi Es el Chiciarito Ginarito Messi Y Ronaldinho Messi Messi Música No sé Jugadora no hay No las conocemos En ese si no tengo ninguna Ahí si te quedo mal No, no tengo No sé Ahorita no estoy muy enterado de la selección femenil No, pues yo No, es que de jugadora no me lo sé Tigres 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 Real Madrid Monterrey Chivas Tigres Vamonos con el Tigre No, no tengo Tampoco La selección mexicana No tengo Ahí también te quedo mal Jajaja Jajajaja Música Música Porque me gusta y me siento feliz. Porque me gusta y es una especie para que aprendas a patear. Que me empezó a gustar porque yo veía a mi mamá jugando. Cuando tenía yo dos años y entraba al campo, agarraba nomás el balón y no lo dejaba. Y ya después a los tres años empecé a jugar fútbol. Tengo que ser lindas, porque algunas niñas quieren jugar fútbol. Igual puede ser a las niñas porque igual pueden aprender y pueden jugar mejor, ¿no? Porque es su gusto de ellas. Hay algunas niñas que les gusta mucho el fútbol, el cena. Porque hay algunas niñas que les gustan igual ganar trofeos. A ver si puedo, puedo meter como tres o cuatro. Yo nomás quiero meter cuatro o cinco. Todo grande. Enseño a ser una gran futbolista. Ser una futbolera que ser seleccionada. Hoy ganamos por ella porque tirábamos. Ya no? Me. 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 Gracias por ver el video.